Para fijar los términos de esa adquisición, pero siempre en función de lo que diga el juzgado. ¿En qué sentido? En el sentido de que sí va a hacer una adjudicación directa ante una oferta pública o va a abrir una nueva fase de concurso o, en fin, eso ya es una decisión, insisto, que depende del juzgado.